El 35.1 de la TDA, somos Sonda TV y vamos a comenzar ahora una de las secciones que más me gustan, más interés y seguramente más participación del público tienen, como es, estas notas personalizadas de los días miércoles a las grandes figuras del deporte, de la cultura, de la política de la provincia de San Juan, pero para conocer algo más del deporte, de la vida y de las cosas, como siempre decimos. Nos acompaña en la jornada de hoy María José Quiroga, Majo Quiroga, la gran profesional sanjuanina del ciclismo adaptado, que ha tenido un gran desempeño a nivel internacional. Ya vamos a hablar particularmente con ella. Majo, querida, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para usted y para toda la teleaudiencia. Bueno, ¿bien, Majo? ¿Tu presente en estos momentos? Bien, bien, un presente bastante lindo a nivel deportivo, la verdad, bastante importante. Justamente recién terminando de entrenar, terminando la jornada de entrenamiento diaria. Y bueno, la verdad que es bien lindo. ¿Y cómo es tu jornada diaria, digamos? ¿Te levantás temprano, te levantás a media mañana? O sea, ¿cuál es tu trabajo de todos los días? No, ojalá me levantara a media mañana. Imposible. Imposible. No, mi trabajo, bueno, mi jornada laboral empieza, o mi día, empieza a las 5 de la mañana. Ah, muy temprano. Muy temprano, sí. Para prepararme para ingresar 7.30 a la Cámara de Diputados. Claro. Y bueno, ahí estoy hasta las 13.30 y luego, bueno, arranco todos mis entrenamientos y mi jornada deportiva hasta las 7, 8 de la tarde. Hasta esta hora, más o menos. Hasta esta hora. Y bueno, estoy llegando a mi casa, albardón, a las 9 y media, a 10 de la noche, más o menos. A tu albardón querido. A mi albardón querido, sí, sí. Bueno, contame, después entonces de la legislatura, ¿ahora estás en edificio nuevo? Ahora estamos en edificio nuevo, sí. Ah, estrenando oficina, digamos. Sí, estrenando espacio, digamos. Sí, no tenemos como las mismas oficinas del otro edificio. Claro. Porque es todo como una sola línea de escritorios. Claro. Pero sí, sí, bastante lindo el espacio, adaptándonos otra vez a los cambios, así que eso está bueno. Bueno, y después entonces, la 1 y media me decías, ¿a partir de ahí te vas a dónde? Y a partir de ahí salgo a la ruta o si no al gimnasio. A veces metemos doble turno, gimnasio y ruta, o a veces también rodillo. O sea, todo depende del día, de cómo sean los trabajos específicos que hay que hacer. Está bien, está bien. Acompañada siempre, ¿no? A ver, ¿cómo es el trabajo que vos haces en ruta, por ejemplo, el entrenamiento? Y acompañada siempre, tanto en ruta, en gimnasio y en rodillo, por mi entrenador, Willy Quinteros. Ah, Willy Quinteros. Así es, un profe de la Secretaría de Deportes, que desde que comencé con el ciclismo está conmigo. Comencé desde cero, así que bueno, él prácticamente todo lo que sé arriba de la bici me lo enseñó él. Y luego, bueno, se fueron corrigiendo técnicas y, o sea, como puliendo ahí algunos detallitos en conjunto con la selección argentina, que está dirigida por el técnico Martín Ferrari, Pampa. Sí. Por todos lados. O sea, tenés un equipo de profesionales que te apoyan, obviamente, y que te ayudan en esta carrera. Tú eres internacional, ¿no? Porque en el año pasado, el año pasado, antes de la pandemia, ya tuviste tu primera experiencia. Sí, a los seis meses de haber comenzado con el ciclismo, tuve mi primera experiencia en los Juegos Parapanamericanos de Lima. Integrando la selección argentina de paraciclismo, que la verdad era increíble. Yo no pensaba que iba a integrar y nunca pensé que iba a poder representar a la selección, o sea, a nuestra provincia, a nuestro país. El gran sueño de todo deportista, ¿no? Sí, totalmente. De llegar a ponerse la camiseta argentina es como el gran sueño. De todo deportista, claro. Sí, yo siempre cuento una anécdota de que yo en el secundario, y tanto en la primaria como secundaria, peleaba por llevar la bandera argentina. Mirá vos. Y, uy, ¿ahora quién va a decir que estoy llevando la camiseta argentina? O sea, es algo, obviamente, no desmerezco la bandera, pero llevar la camiseta argentina todo el tiempo en la piel es algo que no tiene explicación. Seguramente, claro. Y llevamos la bandera siempre a todos lados y a recorrer el mundo, y que ahora el ciclismo me está haciendo recorrer el mundo con el estandarte de los mejores colores por todos lados. Bueno, tu presente es fantástico y, obviamente, con un futuro muy promisorio, una posibilidad de crecimiento notable que tenés. Ahora, contame de tus inicios, tu niñez, por ejemplo. ¿Cómo fue? ¿Fue dura? Tengo entendido que tuviste una niñez complicada. Contame algo de tu vida. Bueno, yo creo que de que nací, me parece que vengo. Bueno, porque yo nací a los seis meses de gestación. Sí, seis mesinas, mirá vos. Seis mesinas, exactamente. Con un mellizo que se llamaba José María, él falleció a las 25 horas que nacimos. Bueno, luego él, o sea, a ver, después del fallecimiento de él, continué, o sea, yo estuve ahí peleándola hasta que, bueno, pude salir. Por supuesto que con la secuela de haber quedado ciega, o sea, de una ceguera total, que se produjo por la misma retinopatía del prematuro. Y bueno, luego falleció mi mamá, cuando yo tenía aproximadamente cinco años. Y bueno, a partir de ahí fue mi abuela materna quien se hizo cargo de, tanto de mis hermanos como de mí. Yo soy la segunda de tres hermanos varones. ¿De tres hermanos varones? Sí, soy la segunda. Somos cuatro y yo soy la segunda. Franco, Federico y Gonzalo. Franco, Federico y Gonzalo. Bien. Así es. Bien. Federico es el compinche de Ligatis. No me digas, el compinche, que está con vos todos los días. Y no está conmigo, que te apoya permanentemente. Claro, no está conmigo porque ahora tiene pareja, pero bueno, sí está, digamos, cuando puede está. Él siempre está, siempre el mensajito y cuando viene disfrutamos al máximo los dos. Pero bueno, con Franco y Gonzalo tenemos una excelente relación también, nos llevamos muy bien y ya cada uno tiene sus trabajos. Por supuesto, su vida encaminada. Exacto. Y cuando nos vemos también la pasamos muy bien. Y a pesar de eso, bueno, de que mi abuela nos crió. Tu abuela fue mamá, papá, tía, fue compañera permanente. Todo. Y es. Y es. Estaba creciendo, sí, conmigo porque ahora estoy prácticamente yo con ella. Entonces como que pasa a ser también una amiga, una compañera. Está bien, está bien. Una hermana porque, bueno, se pone, a veces se pone el, como le digo, el disfraz de abuela o a veces el disfraz de adolescente o de, no sé, de una edad promedio. Claro. Ella es así, entonces, nada, la verdad que... Y bueno, los abuelos se entienden porque son dos veces padres. Sí, claro. Los abuelos se entienden por experiencia. Bueno, ella dice que ella quiere más a sus nietos, pero no sé. Pero no, la verdad es que a pesar de eso, mi abuela en realidad nos crió como pudo, tanto mi abuela como mis tías. Fue duro, fue duro porque hubo momentos en que nosotros ni siquiera teníamos para poder comer. Tuvimos la ayuda, por supuesto, de muchísima gente, mucha gente que estuvo con nosotros. Pero bueno, por ahí al pasar de los años, bueno, obviamente mi abuela era la que tenía que llevar la casa adelante y a veces no había, no había nada. A veces se comía lo que se podía. Claro. Siempre, obviamente... ¿De qué trabajaba tu abuela? Trabajaba en las cosechas. Ah, bien, bien. En cualquier fruta, verdura de estación que hubiera, ella trabajara. Estaba cosechando. Sí, ella cosechaba, sí, 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 trabajaba todo el tiempo, todo el año y bueno, y comíamos en lo que ella trabajaba. Si había manzana, manzana, si había papas y así. Claro. O sea, pero nunca nos faltó, digamos, nada. Trató de darnos siempre todo, sobre todo educación, escuela, siempre tuvimos toda la... O sea, tuvieron lo que necesitaron. Sí. Lo que necesitaron y más, porque en virtud del esfuerzo de ella dio más a lo mejor de lo que pudo. Sí, totalmente, y es como yo le digo, o sea, siempre... Uno nunca se tiene que olvidar de lo que pasó. Seguro. Y ahora que yo tengo un trabajo que, bueno, gracias a Dios, la Cámara me está apoyando muchísimo ahora en lo que estoy haciendo. Y tengo un jefe bastante benevolente, que es Sergio Peralta, de Información Parlamentaria, que ahora estoy en esa área. Y aprovecho que en nombre tanto de Sergio, le agradezco a todos también mis compañeros que siempre me apoyan. Y por supuesto, en nombre del doctor Gattoni, a todo el personal de la Cámara de Diputados, porque ellos hacen posible que yo pueda también viajar. Qué bien, qué bien. Entonces, la verdad que muy conforme con eso y agradecida por tener trabajo. Seguro. Y porque tengo trabajo también puedo ayudarle a mi abuela y tener una independencia económica, que el hecho de tener discapacidad no significa que no la pueda tener. No es limitante para vos la discapacidad. No, obviamente tiene sus limitaciones. Claro. Pero obviamente propias. Pero trato de no limitarme por eso, de hacer todo lo que puedo. También de permitir que otras personas puedan dirigirse a mí sin ningún problema, ya sea a nivel laboral como deportivo. Claro. A mí se me exige de la misma manera que un deportista convencional. Totalmente. Se me exige de la misma manera que un empleado legislativo. O sea, no tengo todo igual. Obviamente que bueno. No tenés ningún tipo de beneficios extra. Nada, excepto, bueno, que sí, obviamente me apoyan con el nivel deportivo, sí. El apoyo sí, claro. Pero bueno, como empleada, trato... Se te exige como a cualquier otro. Se me exige como a cualquiera y trato de cumplir siempre con todo. Majo, y bueno, todo esto que vos estás contando en tu infancia, digamos. ¿Se puede decir que tuviste una niñez complicada o fuiste feliz en tu vida de infante y adolescente, digamos? Sí, a pesar de lo que me pasó, o sea, por el abandono de mi mamá, perdón, por el abandono de mi mamá no. O sea, fue un abandono, bueno, Dios se lo llevó, pero... Claro. Por el abandono de mi papá y el fallecimiento de mi mamá, fue... Por ahí se fueron los dos pilares fundamentales de un hijo, digamos, los padres. Sí. Entonces, creo que ahí es donde mi abuela hizo que nosotros no sintiéramos la ausencia de ellos. Claro. Siempre, igual, nosotros tenemos muchos primos, entonces todos éramos chicos, todos. Claro. Y tratábamos de... o sea, yo jugaba todo el día. Claro. Es más, de hecho, era terrible, era muy, muy tremenda cuando era chica. No, no, no paraba. No, no paraba. Era... Entonces, bueno, sí, obviamente afectaba, más que nada cuando iba al colegio, por ahí el día de la madre, o el día del padre, o las reuniones que tenían que ir siempre las mamás, estaba ahí mi abuela. Estaba la abuela, claro. Claro. Sí, bueno, en el colegio cuando fui abanderada de la bandera papal, también, o sea, hay momentos en que, bueno... Encima, estudiosa y excelente alumna. Encima de todo el sacrificio. No, digamos... Abanderada, digamos. Buena compañera, porque eso es por compañerismo, no por estudiosa. Claro. Pero bueno, eso me pasó en la primaria, en el secundario, tuve buen promedio, pero no, no llegué a ser del cuerpo de la bandera argentina. Pero bueno, lo importante era terminar. Me consolaba con eso. Claro, claro, claro. Pero bueno, ilusionada con eso, no pude llegar, pero sí tuve la fortuna de ser parlamentaria argentina en el Congreso de la Nación, o sea, del colegio, fui representando a la provincia. Bueno, o sea que una niñez y una adolescencia común, normal, más allá de los problemas que tuviste. Sí, obviamente. O sea, la adolescencia también tuvo sus cosas, como por ejemplo, los 15 años fue algo tremendo. O sea, el hecho de que no esté... Más que nada era mi mamá. Claro. Porque mi papá, él está, él nos abandonó. O sea, no es que, digamos, no me interesó, pero creo que una persona puede vivir sin padre. En cambio, sin una madre es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Claro, por todo lo que significa la mamá, ¿no? Totalmente, sí, sí. Entonces, yo siempre digo que una persona a lo mejor sin padre puede vivir. Muchos no están de acuerdo, obviamente. O sea, sí, sí, también tiene que estar el padre. Por supuesto que sí. Pero bueno, en mi elección yo obviamente hubiese preferido que esté mi mamá. Bajo, ¿y esto de no tener a mamá y papá cerca? O sea, ¿te marcó a vos? ¿Te marcó en tu vida? Sí, sí, en algunas cosas sí. Por ejemplo, el hecho de no tener una figura paterna, por ejemplo. Yo siempre he dicho que cuando formé familia no importa si a lo mejor mi hijo no tiene papá. Por ahí tengo esos pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre tuve una figura materna, o sea, que de mi abuela más que nada. Claro. Tengo como esa parte. Al no tener eso, a lo mejor no veo como la familia que tendría que ser. Claro, claro. Pero bueno, obviamente el sueño está. Si mi hijo tiene papá y mamá, buenísimo. Pero por ahí digo, mientras tenga la mamá, todo bien. Bueno, y antes de la etapa de deportista entonces, me decías que fueron hermanos, fueron primos, todos los que giraban en torno a tu vida. Sí, sí, sí. Siempre tuvimos, bueno, yo fui, a ver, no voy a decir una niña normal porque creo que nadie es normal. O sea, todos tenemos nuestros defectos. Pero queda por ahí muy chocante la palabra normal. Convencional, vamos a decir. Claro. O sin discapacidad. Claro. Yo trataba de parecerme, digamos, en el juego a los demás. Yo jugaba a la pelota, le poníamos una bolsa a la pelota y jugaba a la pelota, al hockey, no sé, me subía a los árboles. Entonces, trataba de siempre hacer lo que los demás hacían para hacer una más. Claro. Y mis primos me integraron siempre bien, mis hermanos también. O sea, yo no me quedaba atrás. Había que pelear, listo, peleamos todos. O sea, era así, ¿no? Está bien. Todo como los niños. Había que ir a challar, vamos a challar todos juntos y listo. Lo único que no hacía por una cuestión de vista era tirar pirotecnias nada más. Claro, claro, claro. Eso no hacía. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, y ya en la etapa de deportista, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo llegó el deporte a tu vida? El deporte a mi vida llegó más que nada por eso, por mi... Como yo era muy hiperactiva, un profe de la escuela Braille le planteó a mi abuela el hecho de empezar a hacer algo, de hacer algún deporte. Porque a mí la clase que más me gustaba era gimnasia. Bien. Como siempre estaba en actividad, me gustaba mucho gimnasia. Bien. Y bueno, ese profe me probó, el profe Manuel Rodríguez. Bien. Me probó en salto largo y en velocidad. Bueno, me dijo que iba a andar muy bien, que siguiera entrenando, que bueno, que iba a andar bien. Y ahí comencé y al año siguiente fui a los Juegos Evita, eso fue en 2007. Bien. Y bueno, haber ganado ahí mis primeras medallas fueron de plata y de oro. ¿En los Juegos Evita? En los Juegos Evita, sí. Encima del Mar del Plata. Bien. Mi primera vez que viajaba sola, solo con los profes de la secretaría y bueno, una experiencia única. Eso fue muy motivante para vos. Sí. O sea, motivante digo para después continuar en el deporte. Claro, claro. Cuando gané las medallas me sentí una campeona mundial. O sea, era lo mejor, no tenía comparación. Claro, además el pecho ancho, obviamente, de haber representado a la provincia, ¿no? Claro, no, no tenía comparación. O sea, era una medalla de oro, no, no, no. Y al año siguiente ya conocía a las rivales, ya tenía esa cosa de quiero volver a ganar. En carrera tenía medalla de bronce. Me acuerdo que esa vez digo, ¿cómo ya no puedo salir tercera? Me sentía muy mal. Y bueno, y los profes me hacían entender de que bueno, se podía salir tercera, segunda, primera, cuarta. Pero salí tercera en velocidad y oro otra vez en salto. Está bien. Lo mejor era cuando decían campeona nacional. O sea, yo me sentía nada. Claro, realmente un orgullo enorme. No, no, no. Sí, yo creo que me parece que ahí me sentía una campeona mundial, olímpica, no sé. Y así hasta 2011, que creo que ahí se reloj jugó, me parece que fue mi cierre, mi retiro soñado. Porque ahí tuve tres medallas de oro en natación, en velocidad y en salto. Entonces dije, no, no hay mejor retiro acá. O sea, ahí ya me sentía realizada. Dije, creo que ya estoy. Pero bueno. Un retiro antes del comienzo. Claro. Sí, digo, ya estoy, ya no puedo pedir más. Claro. Y después, bueno, a todo esto yo estaba estudiando, cursaba ya el secundario. Y bueno, finalicé mis estudios del secundario. Y yo, bueno, entrenaba, pero ya era menos, ya, o sea, entrenaba como para mantenerme. Iba entre días. Claro. Y bueno, después comencé con patinaje artístico. Ajá. Me invitaron y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Era una de esas, me va bien. Siempre buscando el sueño de poder representar a la selección. Perfecto. Pero bueno, no se daba, no se daba. Siempre tenías la deportista en tu corazón. Sí. Pensando en función de eso. Yo quería, yo quería estar ahí en un juego panamericano, en un juego olímpico. Digo, bueno, vamos a ver, o paralímpico. Claro. Y bueno, nada, este, en patín me fue bien, aprendí, viví la experiencia. Me caí muchísimo y dije, no, listo. Claro. Creo que esto no es para mí. Creo no. Pero tuve un profe excelente que me enseñó eso, digamos, a que en la vida muchas veces los golpes nos enseñan. Es caer sin levantarse inmediatamente. Sí, totalmente. Y es lo que hacía en patín. Porque a veces nada, me quedaba ahí en el piso. Yo decía, no, listo, no me voy a levantar. Tengo miedo de volver a arrancar. Y eso es lo que me enseñó ese profe, a levantarse. Y por más que la caída duela, hay que volverse a levantar con más fuerza. Claro. Y eso, nada, me quedó y lo aprendí. Eso es una lección de vida, ¿eh? Eso es una lección de vida, totalmente. Sí. Y bueno, y después, a los dos años, comencé en deporte adaptado con atletismo otra vez. Pero era, digo, bueno, listo, ya fue, voy a empezar como para mantenerme tranquila. Y comencé con atletismo y fútbol. Jugar al fútbol con los varones. O sea, digo, bueno, vamos a jugar al fútbol. Me sentía Messi jugando, pero bueno, no era nada que ver. Se podría decir que era... No pudiste ser la Messi femenina, digamos. No, no. No, era como, a ver... Era Messi cuando tenía tres jugadores que la marcaban, o sea, que lo marcaban a él, era así. Siempre me quitaban la pelota. O sea, era tres. No, nunca llegaba al arco. Así que me ponía de nueve como para que me hagan el pase y leí a tirar. Después me sentía una palermo, no sé. Pero bueno, ahí más o menos las remontaba. Bien. Y después, bueno, llegó todo. También hubo torneos en el medio, torneos nacionales. Que me costaba ganar muchas medallas porque ahí competía con las chicas de la selección. Entonces digo, bueno, acá me están mirando los profes de la selección. Sí, acá me van a convocar. No, no hubo caso. No me convocaban. Bueno, ya vamos a seguir. Ya después me decís cómo llegó Martín Ferrari a tu vida, ¿eh? Pero después de la pausa vamos a hacer la primera pausa en Dinámica Informativa en esta entrevista. Obviamente que estamos teniendo en este diálogo para conocer la vida de una gran deportista sanjuanina como es Majo Quiroga. Ya volvemos después de la pausa.